Un enorme reptil similar, ojo, a un dragón de cómodo provocó pánico en un fraccionamiento en Mexicali y Baja California. Vecinos alertaron a las autoridades, según trabajadores del zoológico local. Un dragón de cómodo no es originario de la zona y descartaron, afortunadamente se descartó que sea esta especie, altamente peligrosa. Pero indicaron que dicho ejemplar podría ser venenoso. Elementos de la profepa investigan si es un lagarto abandonado por sus dueños, por el tamaño que alcanzó. Gracias por ver el video.